Suave, suavecito Le gusta mucho a Carola bailar el son de altura Y despacito ella se mueve con su sabrosura Cuando baila con su chico ella se descontrola Da una suave nene que es como ella más la goza Suave, suavecito nene, si quieres perder su mejor momento dale Suavecito, suavecito, suavecito es como se goza más Suavecito, suavecito, suavecito es como se goza más Suavecito Le gusta mucho a Carola bailar el son de altura Y despacito ella se mueve con su sabrosura Cuando baila con su chico ella se vuelve loca Dale suave nene que es como ella más la goza Suave, suavecito nene, si quieres perder su mejor momento dale Suavecito, suavecito, suavecito es como se goza más Suavecito, suavecito, suavecito es como se goza más Suave, suavecito, suavecito, suavecito Suavecito Suave nene, suave suavecito nene Suave nene, suave suavecito nene Y ya se vuelve loca por la que va a medicir Solo más si me pones la mano y de ti Suave suavecito nene Si quieres poner su mejor momento, dale, dale Suave nene, suave suavecito nene Dale suavecito nene Suave nene, suave suavecito nene Y ya se vuelve suavecito Suave nene, suave suavecito nene Suave, lele Suave, suavecito, lele